El lunes, ante la primera pregunta que le hicieron, el gobernador Suárez chicaneó el acto peronista que se estaba dando en el centro. Dijo, acá tengo unas fotos que me han mandado y por lo que veo no son muchos. Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insinuó que Patricia Bullrich es una borracha, o que por lo menos estaba borracha, a las 7 de la tarde. Un gesto que es un tanto hipócrita, porque ¿sabés a quién le hacían la misma campaña de desprestigio con el alcohol? A Lula da Silva, al gran perseguido que tanto han mentado en estas últimas dos semanas, le bajaban el precio con lo mismo, con un supuesto alcoholismo. Y la verdad es que en algún punto hay que dejar de hacer aquello que supuestamente hacen nuestros adversarios, aquellos que hacen esos verdugos a los que decimos detestar. Pero son solamente dos puntos, dos ejemplos de formas de vivir la política que estamos percibiendo todo el tiempo, cada vez más cansados por otra parte. ¿Sabés qué tienen en común esos puntos, la guerra tuitera que vivimos los mendocinos hoy y un tendal de ejemplos más que podríamos darte? Los aplausos. Que la gente aplaude ese tipo de actitudes de parte de los que tienen que gestionar. En ese gesto, en esos gestos en definitiva, está cuál es la relación que quieren tener con nosotros, cuál es la relación que quieren tener entre ellos. Y sobre todo, y acá está lo fuerte, ahí está el síntoma de lo que ellos entienden que es, al menos en parte, la función que tienen que cumplir. Vos fijate, lo que está demostrando solamente ese punto que te damos. Desde los partidos, desde todos los partidos, lo que está bajando es esa política primitiva, esa retórica del antagonismo porque sí. Ciudadanos y políticas, ciudadanos y comités y agrupaciones, nos estamos empujando mutuamente a un lugar irreflexivo desde el cual lleva la Argentina. A un espacio muy choto de la forma en que tenemos que entender lo que nos pasa. Y cómo resolver sobre todo esto que nos pasa. Te empieza a dar miedo y sentir con el de al lado porque tenés miedo de que piense que vos también sos el enemigo. En otras condiciones, que nuestros gobernantes vendan y compren esto que en parte es ficcional, porque lo sabemos, no sería tan grave. Pero están pasando cosas muy complejas en el país. Estamos ante un verdadero peligro. Un peligro multidimensional, si querés, porque es económico, es social y es de violencia. O de latencia, al menos, de episodios violentos como lo vimos este fin de semana. Cristina Fernández de Kirchner va a ser un alegato político, además de uno judicial. Y ojo, los dos son extremadamente válidos y hasta pueden ser sanos. El riesgo es que esa arenga extrajurídica que va a ser y la sobreactuación que hagan del otro lado, como ya ambos empezaron a mostrar, termine con violencia en las calles. Ese es uno de los grosos peligros que estamos enfrentando y que aparecen, se empiezan a dibujar en tu horizonte y en el nuestro. El otro peligro ya lo vivimos y es el de la terrible pobreza que estamos soportando, vivenciando, observando en nosotros y en los demás. Y te pido perdón, pero acá, para ejemplificar pobreza, quiero hacer un cachito autorreferencial. Ayer me puse a leer un artículo en un diario, obviamente mendocino, y el artículo era sobre cómo ATE había acordado con el gobierno de la provincia. Y hablaba, justamente, cómo después de 80 días de estado de movilización, de un tipo preso, Roberto Macho, de cortes de calle, de un quilombo infernal que vivimos durante dos meses, hablaba de todo eso y cerraba con una especie de celebración. Estamos felices, porque ahora alguien que trabaja ocho horas en la salud va a cobrar una canasta básica. Y ahí te cae la ficha. Ese era el logro. Después de todo lo que uno decía, bueno, lo leo con cierta ingenuidad, si se quiere, con cierta alegría. Todo ese quilombo que vimos fue para cobrar una canasta básica. Y ni siquiera son todos, era un porcentaje el que lo iba a cobrar. Y hay gente que cobra la mitad. Y ojo, no es una crítica a la paritaria ni para ninguno de los dos lados, ni sindicato, ni gobierno. Es lo que te pasa cuando estás entretenido viendo el show de la recoleta y la verdadera realidad, la verdadera actualidad, te viene a tocar el hombro y decirte, che, acá está lo que realmente nos está pasando. No hay. Y no estoy diciendo que lo que ocurre no sea grave, porque de hecho es parte de esos peligros que nos acechan. Si la política se está metiendo en la justicia, como muchos creemos que está pasando, y como muchos creemos que se repite en varias provincias, es grave. Si en verdad un empresario amigo del poder nos robó durante 12 años y se quedó con 6 mil millones de dólares, también es grave. Y si para que eso ocurriera hubo connivencia con la vicepresidenta de la nación, es todavía peor. Ahora, ¿sabés lo que no es grave y que sin embargo se está llevando la marca de todas nuestras miradas? Es la pelea entre ustedes, sus diatribas individuales y este personalismo absolutamente inconducente con el cual están llevando el país. Entonces, en este contexto, todo ese combo no solo es inútil, sino que es absurdo. Y la gente, que somos nosotros, ya nos estamos dando cuenta y lo estamos empezando a mencionar. En 1802, o sea, hace dos siglos y cuarto, Hegel, el filósofo George Friedrich Hegel, escribía, El ser humano solamente está completo como tal y listo para entrar en la historia, escuchá, si participa de alguna guerra. O sea, para existir, necesitas un enemigo. En primer lugar, es una lectura rápida de este revival cristinista al que estamos asistiendo, que es un enemigo en común, una nueva forma y unas nuevas ganas de pelear en común. Pero no es por eso que te la traemos. Te la traemos porque agregaba, agregaba bien digo, el sabio y vigente Hegel, esto. Mirá esto que tenemos para mostrarte. Decía que la sociedad se divide en tres estamentos, ¿sí? En tres standes. Abajo los campesinos, los laburantes, en el medio los industriales y los comerciantes, y arriba una nobleza que es la que vive la vida posta, porque es esencialmente guerrera. Puede permanecer ociosa aprovechando el trabajo de las otras clases. Mirá lo que decía también Hegel. Las otras clases que vendríamos a ser nosotros, solo padecen esto, solo pueden contemplar pasivamente a la historia, porque no la encarnan ellos, sino que la encarna la superioridad política y guerrera de los nobles. O sea, solo la nobleza, que sería la clase política, es la que completa el círculo. Tiene una vida total porque tiene adversarios y porque combaten entre sí. Y los otros, que seríamos nosotros, somos los que miramos pasivamente a que transcurra ese corzo. Primero, porque necesitamos subsistir, necesitamos laburar para vivir. Y segundo, porque tenemos que sostener a los nobles. Señores, a ustedes que son la reencarnación viva de esa nobleza, acá y allá, nosotros les dimos la herramienta más poderosa de transformación social posible. Les dimos el Estado. Y en un país donde la paz social está al borde, donde hay que recortarle plata a la educación para pasar el invierno, donde un laburante está empezando a pagar en cuotas la comida para tener algo que morfar a fin de mes, pelearse entre ustedes tendría que ser la última de sus responsabilidades. Y sin embargo, cada cinco minutos, cada vez que actualizamos un diario o una red social, lo que vemos es que es la primera. ¿Será que es lo único que saben hacer?